¡Vámonos! 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 Y yo me voy conmigo, mi vida negro, mi vida cara Y tus caricias, que me voy a subir a vivir con ti Y el sueño despierto, ya vas a romper Y de mi cuerpo, mi vida negro, mi cuerpo Tu volveré a vivir Y el sueño despierto, ya vas a romper Yo te daría mi vida